Segundo round entre Ernestina y Nico. Bien, esquivá Nico, esquivá, esquivá. No le des todo el gusto, vamos. Eso, así Ernestina. Tire, tire. Eso, oreja, costilla, por todos lados, tirá. Eso. Así está bien, seguí así trabajando. 30 segundos, tirá fuerte, fuerte, tirá. Eso. Con fuerza, bien seguro los brazos, Ernestina. Bien. Tire, 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 pegue nomás. Él te deja trabajar, aprovechá, aprovechá. Vamos, tire, tire, tire. Buscate un cabezal, Nasa, ya. Vos te pones estos guantes después. Un minuto, Ernestina. Eso, bien. Bien, bien. Son papel ahí en la boca de la panza. Para que aprendan. Vamos. Se lo tome en serio. Pegá, pegá, pegá. 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 Pegá, eso. Dale, no dejes de sacar manos. No dejes de sacar manos, Ernestina. No. 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 Si te lo tome en serio, te van a respetar. Ahora, si te lo tome en joda, bueno, te van a pasar por arriba. Tenés que saberlo eso, ¿no? Veinte segundos. Tire, tire, tire por todos lados. Tire, tire. Eso, tire. Tire, tire, tire. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. Listo.